Lens TV, sin fronteras Unidades Automotrices de Zacatecas puso su granito de arena en decenas de familias para estas fiestas con su colecta decembrina misma que se llevó a cabo los pasados 14 y 15 de diciembre se recolectaron más de 270 juguetes, gobijas y productos para despensas todo llevado por clientes, empleados, amigos y público general gracias a todos quienes hicieron posible la entrega de estos presentes se entregaron por parte de los amigos de Unidades Automotrices y el Club Real 4x4 felices los niños recibieron esos abrazos Unidades Automotrices de Zacatecas, el Club Real 4x4 y el canal Lens TV sin fronteras te desean felices fiestas, que la armonía y paz entre a sus hogares Lens TV, sin fronteras